Desde hace tiempo, eh, yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo y la noche paso contigo? Ya siento que hasta te combino, baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo y la noche paso contigo? Ya siento hasta que te combino, baby solo atrévete Atrévete a cavarte, yo sé que este parte por parte Pero él se fue seguindo y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde, yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde, te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo y la noche paso contigo? Ya siento que hasta te combino, baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo y la noche paso contigo? Ya siento hasta que te combino, baby solo atrévete Vámonos sin miedo, mami, escápate Es que no hay manera que te atrapen Dile a tus amigas que te tapen, eh Dale ven sin miedo, nena Te cumplo el traje de baño, no me tengas pena Apúrate, vamos a ver sano en la playa entre el sol y la arena ¿Qué opinas si te vas conmigo y la noche paso contigo? Ya siento que hasta te combino, baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo y la noche paso contigo? Ya siento hasta que te combino, baby solo atrévete Desde hace tiempo, yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo y la noche paso contigo? Ya siento hasta que te combino, baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo y la noche paso contigo? Ya siento hasta que te combino, baby solo atrévete Baby solo atrévete Este se TNCK Niki 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 Jam Dime los hechos Niki 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 Jam Puerto Rico y Panamá Dime los flow Rikamusic Gio King's Red La industria in Rich Music Xovia King's Red El inserión el divertido En Y Y Y Y ¡Gracias!